Osmel Sousa, uno de los hombres más famosos de Venezuela, es en realidad un gran desconocido. Así lo asegura el escritor Diego Arroyo Gil, quien tras entrevistar en profundidad al zar de la belleza, ha asumido el reto de mostrarnos al verdadero Osmel en su libro de memorias. A pesar de que había estado tan presente, ha estado tan presente en la vida venezolana y latinoamericana, diría yo, a pesar de eso que no se sabía nada de él, ¿no? Sacara la luz su vida, cómo llegó allí. Porque para los venezolanos, es una cosa que hay que entender, el fenómeno Osmel Sousa, cuando nacimos Osmel ya estaba ahí. Pero resulta que él tiene un pasado, él no cayó del cielo, ni salió de una caja. Y es el creador de un fenómeno sociológico por el cual es reconocida Venezuela en muchas partes del mundo, que es el de las reinas venezolanas. Entonces, yo lo que quería era ir detrás de ese personaje para tratar de entender de dónde viene, cuál es su historia, cómo piensa esa cabeza. Y bueno, por eso el título del libro es Un Hombre Desconocido. ¿Cuándo se origina esa fascinación por la belleza de Osmel Sousa? Bueno, tú sabes que una de las cosas más impresionantes fue que él me contó un sueño de cuando él tuvo nueve años. Él tenía nueve años y él tuvo un sueño en ese momento. Y el sueño era que él se conseguía a una amiguita de su barrio, sentada en una acera sucia, y que él la vio sucia y no le gustó que estuviera sucia, y se la llevó a su casa y la bañó, la aseó, la acomodó, la peinó, la vistió. Y yo digo, ¿pero a qué edad tenías tú cuando soñaste tú eso? Entonces me dice, no, nueve, máximo diez años. Él no se daba cuenta de lo que me estaba contando en ese momento, de lo que me estaba revelando. Yo cuando me cuentas esa anécdota de un personaje que finalmente se dedicó toda su vida a ser eso mismo, o sea, a coger mujeres y a ser las bellas, bueno, es asombroso porque da la idea de que nació, como dice Antonio Gala, con los papeles señalados. Una de las reinas de la belleza de Osmel fue la periodista Goiceder Azúa, quinta finalista en 2002 en el certamen de Miss Mundo y Miss Internacional 2003. Cuando yo gané para ir al Miss Mundo, Osmel me dijo, oye, si yo hubiese sabido que tú tenías ese pico de oro, yo te hubiese mandado al Miss Universo, porque me encanta cómo hablas, y es algo que él identifica en cada mujer. Quédate con Hola TV.